Ya está lloviendo, no lo puedo creer. Bienvenidos al canal, hoy hablaremos de compras, unas de julio regalado y otras de hoy, del mes de julio y este video es la segunda vez que lo estoy grabando, bueno, es la tercera vez que lo empiezo a grabar, porque como molestan aquí. Y es la segunda vez que lo estoy grabando todo, porque ya lo había editado, ya lo había subido a YouTube, pero todo el video me veo completamente borrosa, o sea, los productos que les enseñé se ven bien, pero yo estoy borrosa, gracias. Les voy a enseñar primero una comprita que hice que no tiene nada que ver con el súper, y es esta base de Bisú, es en el tono 9, ay, me había encantado mi video anterior, porque estuvo divertido, pero pues, que vean, no sé que trae esta cosa, si no quiere, no quiere enfocar, ahí está. No sé que se debe, pero bueno, este es el tono 9, amaretto, y este lo compré, el tono que tenía antes era el tono 2, pero me quedaba un poco oscurito, y en el video que les hice de la página donde pueden encontrar su base, su tono de base perfecta, se los dejo aquí abajo para que lo chequen, esa página me sugirió que mi tono de Bisú, de la base de Bisú, era el tono 9, es el que traigo y siento que me queda bien, se me oxida un poquitito, pero sí, siento que me quedó muy bien, al tono que estoy ahorita, siento que me quedó perfecto, entonces, esto me costó 85 pesos, y la compré en una tiendilla por ahí, porque pues ya me queda muy lejos ir al centro, con cuidados personales, y compré este Lomecan, que es jabón íntimo, este dice que es inhibidor de vello, y que tiene extractos de origen natural que te ayudan a reducir el crecimiento del vello, nivel adecuado de pH para tu zona íntima. Mami, esto te decía una cosa, que quieres decir, que mi mamá ya me lo va a acabar, y luego compré otro desodorante de Garnier, este es el Bioprotección Sana, y es el Odor Block 2, o algo así, este me funciona bastante bien, la verdad, lo compro por eso, he intentado varias veces cambiar de desodorante, cambiarlo por en barra, pero hoy no me gustan los de barra, como que me cuesta mucho trabajo, ya cuando encuentro así como que el uno que me gusta, de repente desaparece, no sé por qué, mala suerte o qué onda, pero ya no lo vuelvo a encontrar. En Chedrago encontré este espejito, que viene en un set de Saba, y la verdad es que este espejo me gusta bastante, antes tenía, bueno, tengo el otro, pero pues ya está todo, ahí está todo, véanlo, todo maltratado, ya está todo roto, la base también está ya muy rota, y le he pegado dos veces, pero pues ya, también, de aquí, de aquí está, pero ahí está todo, ya lleno de cola loca, y bueno, ahora vi este, nada más había dos, este y otro, y el otro estaba roto de la base, y dije, no, pues ya ni modo, que nada más, fue el primero que vi, y después vi este, y dije, qué buena onda, porque pues, me gusta bastante, se me hace un buen espejín, ese me costó 69 pesos, o algo así, 60 pesos, no me acuerdo bien, y también ahí mismo, en, ah no, este fue, este fue en Bodega Horrera, ya tiene mucho que no encontraba estos pads, creo que también los vi en Chedrawi, pero creo que los tienen, bueno, los tienen en el área de cosméticos, pero, eh, cuando yo los vi, había comprado estos, y estos los compré en Bodega Horrera, y me costaron 20 pesos, estos son unos, eh, pads que me gustan muchísimo, luego en, en Soriana, eh, fuimos a lo de Julio Regalado y todo eso, compré un Nair, pero, solo compré uno, y estaban al 3x2, y bueno, pues, gracias, nada más me traje uno, y este me costó como 100, 106 pesos, por ahí así, les estaré contando cómo me va con este, este dice que, tiene resultados hasta por 6 días, y dice que, es con aceite 100% natural de coco, más vitamina E, se supone que es como, para piel sensible, y no te irrita tanto, y pues vamos a ver si es cierto, porque, para estas cosas tengo que tener mucho cuidado, porque si me han llegado a irritar, Julio Regalado, compré dos máscaras de pestañas, fueron la Sensational, son estas dos, quería la, la Ash Paradise, pero, a la, a la, a la, a la Soriana que fui, es que antes era comer, a la comer Soriana que fui, bueno, si vieron el vlog de mi esposo, igual se los dejo aquí abajo, para que vayan a ver todo el relajito, fui a varias, y no, pues, en una estaban unas, en otra, otras, y bueno, ya la última que fui, me compré estas dos, porque no estaba la Ash Paradise, y bueno, dije, vamos a probar, a ver qué onda, las compré a prueba de agua, porque, así, me gustan más las de Super a mí, a prueba de agua, de hecho quería comprar otra vez, la de Covergirl, pero ya no había, creo, ya no me acuerdo si la vi o si no la vi, pero igual, tenía que comprar otras, tres cosas, y no había nada que me interesara, y bueno, lo otro que compré fue el, fueron las, fueron dos bases de maquillaje, esta es la Super Stay, la famosísima Full Coverage, y esta la compré en el tono 120, también por recomendación de la página que les comento, quería agarrar la 128, pero cuando la vi, porque no la había visto ya cuando la vi, le pregunté el precio a la chica, y me dijo el precio, y tenía las dos en la mano, dejé una y me traje la otra, y entonces agarré las dos máscaras de pestañas, que ya había como puesto ahí el ojo, pues ya, me hice bolas, y sí me traje la 120. Siento que me va a quedar un poquitín clara, aparte que, siento que, está un poco rosa, y la cámara se ve como amarillenta, se ve como amarilla o neutra, pero si la siento un poco blanca, espero que se me oxide, porque si no, ya vale, y espero que si no se me vea rosa, y si aquí, ahí no se nota, tan, tan rosa, se nota más como amarilla, ojalá que, lo bueno es que, siento que ya me estoy aclarando, otra vez, y pues, ya para diciembre, ojalá me quede, porque si no, voy a tener que revolverla, y pues quiero probarla, a ver, si es cierto que tan buena es, y bueno, la otra que, dije que ya no iba a volver a comprar, la otra que terminé, la terminé así, con mucho esfuerzo, y era de hecho, de, el empaque anterior, o sea, la presentación anterior, y era el tono 102, y este es, la compré en el tono 103, porque pues, como les digo, ya me, quemé bastante, pues pensé en comprar esta, así, para que no me quede tan clara, porque la otra, siento que, si ya me iba a quedar clara, pero pues, ojalá esta así, si me quede bien, pues a ver que, como nos va con esta, este tono 103, y luego, en Walmart, ya había visto, estas esponjitas, y las quería, esta es la Eco Tools, y esta es, la de Revlon, y esta ya la había, visto hace mucho, y la quería comprar, pero se me hizo, que estaba cara, la verdad es que, no sé si era el precio, no sé si, si bajó, o qué onda, porque luego, las etiquetas, están equivocadas, y la había visto carita, entonces dije, como que, mejor me espero, y cuando vi la Eco Tools, también la quería comprar, pero ya venía, esto de Julio regalado, y decidí esperarme, y bueno, en fin, que ningún Soriano la vi, y pensé que en Chedragui, iban a ponerlo, de cosméticos, al 3x2, y nunca llegó, o sea, yo nunca lo vi, de verdad, y pasé varias veces, como una vez a la semana, a Chedragui, porque me queda muy cerca, entonces dije, pues voy a ver, que onda, y nunca vi, y aparte que, estas tampoco las vi, y pues les voy a abrir, las de Revlon, esta me costó, 89 pesos, y está, un poco, yo la siento, dura, esperemos que cuando, la humedezca, se, se haga blandita, pues a ver, que tal me funciona, esta, lo que sí me gustó, fue la, cajita para guardar, ahora esta de Eco Tools, la tengo que abrir así, porque ya intenté abrirla, y no, pues vamos a, pasarle, tijera, tiene llena de, esta, cinta que le ponen, para que no la abran, se siente súper suavecita, la verdad, está así, luego, luego al tacto, se siente muy, muy suave, tiene una forma chistosa, pero de hecho, si se siente más, durita, que la Real Techniques, después les estaré igual, contando, cómo me fue, con estas cositas, ¿vieron cómo, me dejó la puerta de ahí? ¿vieron cómo, me dejó la puerta de ahí? Esto ha sido todo, por el video de hoy, y, bueno, ya vieron que ya, me estoy poniendo las pilas, y prontito tendrán videos, más interesantes, por ahí, ya vienen pronto, pronto, si no están suscritos al canal, suscríbanse, para que estén al tanto, de todo el contenido, de todo el contenido, que va a venir, ya me estoy trabando demasiado, pues los espero, por mis redes sociales, y nos vemos, en el próximo video, bye, si no le ha gustado más, mi otro video, estaba más bonito, maldito, qué devorio, es una mujer, muy sencilla, para maquillarse, bueno, esta es su cosita, si quieras, aquí está, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, y nos vemos, si no le ha gustado más, y nos vemos. Gracias por ver el video.